Entre tú y yo, está creciendo alto En mi interior, estás quedándote Entre tú y yo, tenemos un pasado Que a lo mejor, no vuelve a sucedernos Que el flor de piel hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también se ve un amor que puede hacer milagros Si alguna vez, quizás en mí, quizás en mí Cuando me ves, no se feliz Quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez, quizás en mí, quizás en mí Si alguna vez, no se feliz Quizás entre los dos, aún hay algo de amor Entre tú y yo, hay viejos sentimientos Pensé que no, lo querían jamás Sé que tú y yo, tenemos una historia Que nos dejó en medio de la soledad Que el flor de piel hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también se ve un amor que puede hacer milagros Si alguna vez, quizás en mí, quizás en mí, quizás en mí Quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez, quizás en mí, quizás en mí, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Mírame bien Mírame bien, que aún yo sigo aquí Muriéndome, por encontrarte en mí Mírame bien, que aún yo sigo aquí Escúchame, no sé vivir sin ti ¡Si! ¡S paid by*** ¡Viene Charlie! ¡¿Cómo dice en São Paulo?! O-O-O-O-O-O! ¿Cómo dice en São Paulo?! ¡Pherson outta Cheryl! ¿Cómo dice en Brasil? J-C-C- Si hay una vez, quizás en mí, tal vez, cuando me ves, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si hay una vez, quizás en mí, quizás, tal vez, cuando me ves, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si hay una vez, quizás en mí, tal vez, cuando me ves, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez no es mí, quizás tal vez no me ves Si no es feliz, quizás si no es dos Aún hay algo de amor Aún hay algo de amor